solo, solita, solita, vente a ver, ahora aquí, vente solo, otra vez solo solito, más para atrás más para atrás ahí, ahí, vente otra vez solo, solito, más para atrás más para atrás, no seas tramposo, más para atrás ahí, vente otra vez solo, solo solito, solito, más para atrás más para atrás más, más para atrás más para atrás ahí, ahí, solo otra vez más para atrás